Amigos de Minnesota de hoy, un gusto, un placer estar aquí al sur de la ciudad de Minneapolis, en este que es uno de los parques regionales de la ciudad de Minneapolis, del circuito de los parques y recreación de la ciudad de Minneapolis, el lago Nokomis, y tenemos una entrevista bien interesante para que todos ustedes conozcan un poco de todo lo que este lugar ofrece. Está con nosotros la señorita Oriana Klaus, quien es representante al servicio al cliente aquí para los parques de Minneapolis. Oriana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Qué bonito día para estar y visitar estos parques regionales de Minneapolis, ¿verdad? Sí, sí, súper soleado, muy bonito. Muy bonito. Bueno, vamos a conocer en esta entrevista, porque esta es una serie de tres entrevistas. La primera, vamos a conocer un poco sobre el parque regional Nokomis Lake, que está muy cerquita de todos nosotros. Cuéntanos en general qué es lo que ofrece o en qué consiste todo a esta tierra, el parque Nokomis. Bueno, sí, el parque del lago Nokomis, como ven, aquí está el lago Nokomis, tiene aproximadamente 2.7 acres de, perdón, 2.7 millas de senderos para caminata y 2.78 millas de senderos para andar en bicicletas. Este, no es muy elevado, entonces es relativamente plano el terreno. Tienen, este, también si usted no tiene su bicicleta, puede rentar bicicletas en Wheel Fund Rentals, así se llama la compañía que renta. Muy bien. Tienen bicicletas para una persona o para dos o hasta para cuatro personas, para que toda la familia pueda ir y pedalear. Además de eso, tienen dos playas, la Wirth Main Beach, que es aquí donde estamos. En esta playa tienen, este, salvavidas de 1 a 7 de la tarde todos los días hasta el 20 de agosto. Y a partir del 20 de agosto hasta el día del Labor Day, en septiembre, tienen, este, solo los sábados y domingos salvavidas. También está otra playa, aquí mismo en el lago, que se llama, bueno, está junto a la calle 50. Bien. Además, Wheel Fund Rentals también tiene, este, rentan unos cisnes, unos como paddles en forma de cisnes, donde la gente también son muy populares. Es un cisne blanco grande, muy bonito. Rentan kayaks, rentan tablas para paddlesurf, donde puedes, este, estar parado y, este, e ir pedaleando. Y, este, y, bueno, tenemos dos muelles de pesca. Están localizados en las direcciones que aparecen en pantalla aquí. Muy bien. Parece que hay bastantes oportunidades de recreación en este parque de Lake Nokomis, pero, en especial para la familia y los amigos, debe ser un lugar donde hay muchas oportunidades de esparcimiento. Sí, también tenemos un gran parque de, recreo para niños de 5 a 12 años. Está diseñado especialmente para que, este, desarrollen sus habilidades, este, motrices y cognitivas y también, este, hagan esfuerzo en ciertos juegos. Entonces, esa es, este, una parte importante para venir a los parques también. Tenemos, eh, unas mesas de picnic, picnic, perdón, que se pueden, eh, son first come, first serve, no se rentan. Muy bien. Quien quiera puede venir. Tenemos también, eh, un nuevo restaurante que se llama The Painted Turtle, la tortuga pintada, donde tienen bocadillos, este, sándwiches, palomitas de maíz, helado, que también ahora que hace mucho calor también está rico. Entonces, pueden venir o traer su propia comida o comprar aquí en The Painted Turtle y, este, pues, estar aquí en nuestras mesas de picnic para los que deseen. Y también tenemos un jardín, este, muy bonito que es un naturescaping. Está hecho para los polinizadores y las mariposas monarcas. Cada año se hace ahí también nuestro, nuestro evento del Festival de la Monarca para polinizadores. Claro. Y es un jardín hermoso que los invitamos a visitar. Muy bien. Por todo lo que dijiste, me imagino yo que ese es uno de los parques regionales de Minneapolis, de los favoritos para ti. Sí, sí, sí. Me encanta. Es precioso. Se pueden venir a rentar. No necesitan ningún equipo. Aquí se puede rentar en Will Fund Rentals y, y ahora con la tortuga pintada, el restaurante, también hay muchas opciones. Personalmente me gusta mucho. Es venir a este festival que mencionaste tú, el Festival de la Monarca, que viene en el mes de septiembre. Y ese lo hace muy cerca de un centro comunitario que este parque tiene. Háblanos, por favor, del centro comunitario. Sí, es el centro comunitario del Lago No Comis. Cualquier persona es bienvenida. Ahora estamos abriéndolo de lunes a jueves de mediodía a nueve de la tarde, de la noche, y luego los viernes de mediodía a seis de la tarde. Y hay actividades para todas las edades. Para los niños pequeños tenemos, por ejemplo, gimnasia, cerámica y hay preescolar. Y también para adultos tenemos eventos, por ejemplo, tai chi y yoga. También tienen espacios que se pueden rentar para diferentes eventos o reuniones. Los salones de uso múltiple, les llaman. Y, bueno, el gimnasio también es una opción de rentarlo. Entonces, tienen muchas opciones y muchas clases. Así que acérquense. Mucha gente de nuestra comunidad ya conoce este sitio. Muchos de ellos ya vienen. Seguramente nos está viendo gente nueva que quiere conocer un poco más sobre todo esto que nos estás contando y quiere conocer dónde pueden ellos comunicarse o buscar para encontrar toda la información sobre este parque. Por favor. Sí, bueno, nuestra página web tiene casi toda la información que pueden necesitar. Es MinneapolisParks.org, Minneapolis todo deletreado, parks con S al final, punto org. También en la página web hasta abajo se pueden suscribir a nuestras diferentes listas de e-mail. Les van a preguntar a qué tipos de actividades les interesan para que puedan recibir actualizaciones por e-mail. Y si no, nos pueden llamar también al 612-230-6401. 4-0-0 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Todas estas opciones, las suscripciones, el sitio web y nuestro teléfono. Hay opciones para traducción. Así que no se preocupen si no hablan inglés. Les podemos ayudar de cualquier manera. Perfecto, pues ahí está la información. Ahora lo que resta, por supuesto, nos encantaría que Oriana dieras una invitación muy directa, muy personal a toda la comunidad que nos está viendo a través de el Minnesota de hoy para no solamente venir a este parque, sino disfrutar de todos los parques regionales que Minneapolis ofrece. Por favor. Claro que sí, los invitamos a que vengan a cualquiera de nuestros parques regionales. Están abiertos para toda la comunidad. Los parques son de ustedes, así que úsenlos y vengan a visitarnos. Ahí está la invitación. Recordemos, los parques son suyos, son de todos nosotros. Tenemos que disfrutarlos y disfrutarlos mucho en familia. Nos vemos la próxima semana. ¿Vamos a estar dónde? En Minejaja, el parque regional Minejaja. En Minejaja. Vámonos para allá, pues. Muchas gracias. Gracias.